hola hace días que nos subimos un vídeo así que os voy a enseñar nuestras calabacineras aquí hay tres plantas en toda la línea fijaros que es una variedad antigua qué grande que es qué hojas tan grandes qué crecimiento de hecho está ocupando dos bancales veis que va hacia allí son plantas de una variedad de calabacín blanco fijaros las hojas muy grandes fijaros mi mano y la hoja casi se parece más una calabaza con calabacín en realidad son la misma familia pero bueno y bueno pues aquí por ejemplo tenemos algunos calabacines es muy productiva y vamos a empezar a sacar bastantes calabacines y ella se va desarrollando y nos va haciendo aquí pequeñitas que van saliendo en todas las extremidades y bueno sólo con estas tres plantas vamos sobradísimas para comer tenemos otros otros calabacines pero ya sólo con estas tendríamos más que suficiente y a ver por aquí tenemos algunos más si es un calabacín muy rico súper recomendable y ya veis esta estructura la hemos puesto por la piedra porque este año está habiendo mucha piedra y para proteger las plantas un poco veis la parte exterior y afuera están muy tocadas calabacines en todos sitios y aquí tenemos por ejemplo un trigo sarraceno aquí algunas plantas para hacer acolchados y ya que estamos pues me acerco y vemos las judías como van os acordáis que hicimos estas vallas en las judías ya están hasta arriba a tope con zanahorias en el medio zanahorias que van creciendo capuchinas que acompañan para dar vida y por ahí más variedades de judía pues bueno hoy os queremos enseñar los calabacines y